4 5 3 se da un conocimiento si si pero no es por eso si si esta pausado queda caliente es decir esta caliente no puede pasar y vuelvo si para mi tienen que imprimir piezas como ejemplos si hay que hacer yo donde compro voy a comprar ferramentos ahí tienen tipo piezas de cada material así Gracias.